Otro de los conceptos que se manejan en este tema es lo referente a la propagación de calor es decir, de qué manera el calor lo podemos transmitir básicamente debemos de reconocer o de recordar que hay tres situaciones la primera, por conducción, ¿en qué consiste la conducción? bueno, cuando ponemos en contacto dos cuerpos físicamente unidos es decir, si yo decía hace un momento, si yo tengo una taza de café que está muy caliente y le pongo una cuchara, pues entonces ya estoy poniendo en contacto dos cuerpos y sus moléculas van a transmitir el calor del que está más caliente al que está menos frío entonces a esa forma de transmitir el calor se conoce como conducción y básicamente la conducción se asocia con los cuerpos que son sólidos la siguiente manera de la propagación del calor es por convección si ustedes ponen, por ejemplo, un recipiente de agua en la estufa y le prenden la parrilla lo que va a suceder es que el agua va a empezar a calentarse, a calentarse, a calentarse y de repente cuando ya esté llegando al punto de ebullición ustedes lo que van a ver es que las capas superiores van a girar y luego otra vez va a girar y va a girar y va a girar y entonces se va a empezar a crear un movimiento de convección precisamente va a estar girando, girando ¿por qué? bueno, porque las moléculas que están más cerca de la fuente de energía al tener más calor van a ponerse en la parte inferior y luego sucesivamente se va a crear un movimiento de giro a eso se le llama la convección y la otra forma de propagación del calor es lo que se conoce como una radiación la radiación se genera a través de ondas electromagnéticas ya sabemos que, por ejemplo, nuestra estrella solar pues nos genera un calor una temperatura que es precisamente por radiación muchas veces nos hemos expuesto al sol y pues obviamente nos quemamos pero no necesariamente nos tenemos que exponer para que sintamos esa radiación muchas veces podemos estar en la sombra pero si estamos en un lugar donde hay un sol quemante pues también nos va a generar esa transmisión de energía pero son por ondas electromagnéticas otro concepto que se maneja en este tema es la dilatación ¿qué cosa es la dilatación? bueno, la dilatación es un fenómeno que sufre en los cuerpos sobre todo se nota más en los cuerpos sólidos que al estar en contacto o al estar en un medio ambiente donde la transmisión de energía es muy intensa entonces aumentan su volumen entonces se dice que los cuerpos se dilatan entonces la dilatación es otra cosa más que el aumento de volumen de los cuerpos también es importante definir lo que es una caloría las calorías, los conceptos de calorías se manejan a veces indiscriminadamente pero en realidad una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar en un grado centígrado un gramo de agua esa es realmente la caloría entonces ya sabemos que las calorías se miden en joules y una caloría es 4.2 joules puesto que las sustancias, los cuerpos tienen características diferentes entonces pues obviamente su temperatura no va a subir de igual manera cuando nosotros queremos proporcionarle energía entonces cada sustancia tiene ciertas características y esas características se conocen como calor específico si ustedes revisan el material impreso que está en la plataforma ahí viene publicada una tabla de diferentes materiales y sus calores específicos es decir, cuánta energía necesitan para poder subir un grado centígrado su temperatura entonces a eso se le llama el calor específico que evidentemente es específico de cada sustancia o de cada cuerpo y por último quiero mencionar quiero mencionar el concepto de la termodinámica la termodinámica es una parte de la física que se encarga de estudiar la transformación de calor en trabajo y viceversa es decir, y el trabajo en calor esta termodinámica estudia sobre todo pues las máquinas y todo tipo de máquinas que generan un trabajo y evidentemente existen ciertas leyes de la termodinámica son un poquito complejos pero de todos modos también en el material impreso están descritas esas tres leyes que a diferencia de lo normal la termodinámica empieza con la ley cero que habla del equilibrio de que cuando dos cuerpos tienen la misma energía bueno, pues entonces no hay transferencia de calor entonces les invito a que revisen esa parte y solo me queda hablar un poco sobre los gases y sus leyes y solo me queda hablar un poco